Annelisa, a todo dices que no, no siento bien, esto no me parece Lupita con todo el respeto que me mereces, siento que mereces ya un juicio Porque estás ocupando un lugar de más ¿Sabes la ilusión que? Con la ilusión que salgo al venir acá, que me dan la oportunidad de estar acá Rostizados Lupe otra vez, Lupe otra vez Hey, lady, fifí, ahora sí viene tu fin Juro para que no lo saquen de este programa Mucho treme, mucho treme, solo actúa esta toma Elisa Araña, Lupita, hay que enfrentar la realidad Tú te victimizas demasiado, ubícate Percibo que hay ahí un miedo y quizá este miedo es miedo a envejecer Pues mujer, hay que encontrar hombres de tu edad Ya no eres una chavita Ya viejita, viejita, viejita Ya no eres una chavita Ya no eres una chavita Ya no eres una chavita Ubícate, mírame, Lupita Ya no eres una chavita Ya me he arrestado a Tisselo y Saraña Ahora todos te regañan Todos ya metes su saña Mejor cuídate de Saraña Porque mete muchas ciseñas Me... sentí muy mal con lo que acabo de decir de Lupe Hey! Ahora sí te sientes mal Es un recurso muy básico el ponerte a llorar Pero yo estaba dice y dice, Lupita tiene mucho Sale con mil papuchos, te amordiste en la lengua No es tu historia la que escucho En este momento 70 portales, 119 citas, 6 encadenados Un novio y 66 pateados Ya no eres una chavita Ya no eres una chavita Ya no eres una chavita Mírame Lupita Estoy hablando